Por lograr una sonrisa Hoy es cuando hay que dar No lo dejes a un futuro El presente es para amar Fortalece esa virtud Cada sonrisa, cada milagro estás tú Todos somos el letón El que ayuda, rehabilita Y el que dona con amor Todos somos el letón El que canta, el que se esfuerza El que se entrega de corazón Todos somos el letón Todos somos el letón Todos somos el letón Todos somos el letón El que ayuda, rehabilita y el que dona con amor Todos somos el letón El que canta, el que se esfuerza, el que se entrega Todos somos el letón El que ayuda, rehabilita y el que dona con amor Todos somos el letón El que canta, el que se esfuerza, el que se entrega De corazón El que no es para amar Todos somos el letón De corazón Todos somos el letón Todos somos el letón Todos somos el letón De corazón Lone